Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Bombazo de noticia. J. Peleteiro arremete contra Jessica Bueno y deja entrever el verdadero motivo de su ruptura. A finales de enero, Jessica Bueno reaparecía ante los medios de comunicación tras su comentada y polémica separación con J. Peleteiro. Muy amable, la modelo confesaba que se sentía con fuerzas de vivir. Era en Simov, semana de la moda en Sevilla, cuando la veíamos ante las cámaras, pero lo cierto es que se negaba a hablar de cómo se encontraba su corazón. Parecían la pareja perfecta pero, para sorpresa de propios y extraños J. anunciaba a finales de noviembre, de modo unilateral y con un escueto mensaje publicado en sus redes sociales. Su separación de Jessica después de una década juntos y dos hijos en común. ¿El motivo? ¿Cómo mantienen diferentes medios de comunicación? La irrupción el pasado verano en la vida del exfutbolista de una camarera ibicenca, llamada Miriam Sierra, con la que ya viviría en Bilbao. Ahora, J. ha compartido con todos sus seguidores a través de un story una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas, sobre el verdadero motivo de su ruptura. El futbolista colgaba una imagen en la que podemos ver a la modelo comer con un hombre, Pablo Marqués, y al que se refiere como el Divildos en un restaurante, pero lo más llamativo son las palabras de su expareja. ¿Cómo era la frase? El tiempo pone todo en su lugar, escribe el futbolista y añade, pues sí, la verdad es que sí. En la imagen podemos ver a Jessica comiendo con un hombre que mira fijamente el móvil de esta, pero no todo quedaba ahí, ya que J. ha finalizado esta publicación con el siguiente mensaje. ¿Cómo tiene el ojo el Divildos? No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines. Con estas palabras, parece que J. quiere anunciar a Bombo, y platillo que el verdadero motivo de su ruptura con Jessica no es el que hasta ahora conocíamos, y que, quizás, el Divildos tenga algo que ver en que cada uno comenzara su camino por separado. Desafortunado mensaje, pues en el caso de que sea cierto, las deslealtades deberían quedarse en la intimidad, y no airear los trapos sucios públicamente. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!